Hola que tal amigos soy U4723 y pues contestando a unos suscriptores y aquellos amigos que me preguntan Gracias por ver el video 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 Y vuelvo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Bueno pues ahora vamos a hacer la prueba Encendemos la tele Encendemos el DVD Encendemos el DVD Ponemos el CD que ya lo tengo Damos a play Esperamos que cargue Esperamos que cargue Nos aparecerá la pantalla Damos play Y pues los comienza a reproducir Y pues los comienza a reproducir Y pues los comienza a reproducir Eso quiere decir Que los ha grabado bien Voy a adelantar un poco la película Pues bueno aquí está adelantada un poco más la película Para que bueno Para que bueno lo miren un poco Pues bueno eso es todo amigos Espero que les haya gustado Comenten, puntúen, suscríbanse a mi canal Y cualquier duda o sugerencia pues no olviden en escribir Y estaremos para contestar cualquier pregunta o duda que tengan Soy un 4723 Bye bye ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación?